Los que seguís mis vídeos muchas veces habréis visto que utilizo este analizador en el que analizo plugins, por ejemplo este, de tipo clásico, en el que vemos las curvas exactamente qué es lo que están haciendo con nuestro audio. Ponemos 800 Hz, pero en realidad no estamos en 800 Hz, estamos más cerca de 740. Y este tipo de análisis nos ayuda perfectamente a comprender qué es lo que está ocurriendo cuando utilizamos este tipo de ecualizadores. Porque muchas veces nos podemos dejar llevar por lo que estamos viendo y en realidad en este caso pues están pasando cosas diferentes a lo que estamos viendo. Y también es muy interesante porque nos ayuda a trabajar con los oídos, pero siempre está muy bien analizar y ver realmente qué curvas de ecualización generan este tipo de aparatos o emulaciones de aparatos en el caso de los plugins. Pues bien, hoy voy a hablaros del analizador que yo suelo utilizar para ver estas curvas de ecualización. Además lo vais a poder conseguir de una forma totalmente gratuita. Vamos a verlo. Pues para conseguir este plugin que es Curve Analyzer de Bertom Audio, que es la empresa que ha hecho este plugin, pues simplemente nos tenemos que ir a la página web de bertomaudio.com y vamos a ver que tenemos varios plugins que vamos a poder descargar de forma totalmente gratuita. Y además, como son plugins que nos pueden ayudar muchísimo, podemos pagar por ellos y ayudar a que la empresa siga desarrollando plugins y este tipo de herramientas que realmente son muy útiles. Como veis, de todos los plugins que tienen, que son 5 en total, solo uno de ellos es una versión pro en la que hay que pagar sí o sí para conseguir este plugin. Tenéis una versión de prueba que podéis probar y si os gusta, pues lo compráis y si no, pues sin ningún tipo de compromiso. Y como veis, tenemos un supresor de ruido, que ya os digo que está bastante bien, pero ya veremos en otro vídeo. Y vamos al plugin que hoy nos compete, que es este, que es el analizador de curvas de ecualización. Simplemente pinchamos en él y desde aquí vamos a poder descargarlo. Lo compramos y ponemos que queremos pagar el precio que queramos. Que queremos pagar un dólar, pues un dólar. Que queremos pagar cero dólares, pues cero dólares. No hay ningún tipo de problema. Y para utilizarlo, algo tan sencillo como esto. Vamos a verlo. Nos vamos a nuestro DAO, a nuestro programa de audio, al que estéis utilizando, da igual. Y nos vamos a ir a las inserciones. Vamos a poner el EQ Curve en Analizer, en primera instancia. Después de él, podríamos poner el plugin que queremos analizar. En este caso yo tengo espacio, porque hay otro tipo de análisis que también suelo realizar. Pero podéis poner directamente Curve Analizer, el plugin que queremos analizar. Y por último, el EQ Curve Analizer. Este mismo plugin que lo podéis copiar y poner en una instancia posterior. Es decir, antes del plugin que queremos analizar y después del plugin que queremos analizar. De esta forma, el primer plugin va a generar un ruido que va a estar siempre en las mismas frecuencias, como una especie de impulso, que podemos escuchar simplemente si muteamos el EQ Curve en última instancia. Si lo desactivamos, escucharemos este ruido. Que es una frecuencia que abarca todo el espectro de frecuencias. Y para ver las curvas que queremos analizar, abrimos el que tenemos en última instancia, que es este de aquí, y simplemente al hacer variaciones en el ecualizador o compresor o procesador que queramos, vamos a ver reflejado perfectamente en el analizador todos los cambios que nos está generando. Además, también podemos ver cómo se comporta la fase, aquí con Show Fase. Y una cosa muy importante, muchas veces veréis que cuando la activáis se ve algo así. Veis como una curva con muchas subidas y bajadas. Decís, ostras, la fase está fatal. No, en realidad es que esto requiere adaptar perfectamente la latencia para ver exactamente la curva de fase. Con lo que, aquí donde pone latencia, lo iremos ajustando hasta que esté lo más lineal posible. En este caso, vemos que este plugin nos genera muy poquita latencia, muy poquito movimiento de muestras. Ya veis, solo tres muestras. Y ahora sí veríamos la curva de fase que nos está generando este tipo de plugin. Para más consejos y vídeos como este, pásate por el canal y aprenderás muchísimo. ¡Muchísimo!